Con más de 500 años de antigüedad, el penacho de Moctezuma, que se encuentra en Austria, ha sido reclamado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que regrese al país. Sin embargo, su repatriación parece una misión imposible porque los especialistas han determinado que el estado del objeto es frágil, y aunque haya leyes que pudieran sustentar su regreso, se debe ponderar su estado físico. El penacho del México antiguo no es un objeto común. Se trata de una obra que mide 1.3 por 1.78 metros y que está conformado por 459 plumas de cuatro especies de aves. Las plumas verdes son de Quetzal, las azules de Cotinga, las rosadas del ave espátula rosa y las cafés del pájaro vaquero. En conjunto, las plumas tienen forma de abanico gracias a dos redes y unidas por 27 varillas de madera. Hay varias teorías sobre la llegada del penacho a Europa. Una es que fue un regalo de Moctezuma a Hernán Cortés, y aunque no hay fuentes documentales que lo precisen ni que sustenten que sí fue usado por el emperador azteca, lo cierto es que fue registrado como sombrero morisco en el inventario de 1596 de la famosa colección de Ambras, propiedad del archiduque Fernando II de Tirol. En 1878, el director del Museo Imperial de Historia Natural halló el objeto doblado en un rincón de una vitrina, entre otros objetos etnográficos, y desde 1928, cuando se inauguró el Museo Etnológico de Viena, el objeto ha permanecido ahí. El penacho no había sido estudiado ni sometido a un amplio proceso de restauración, hasta el trabajo que realizaron expertos de Austria y México entre 2010 y 2012, donde determinaron que la posición horizontal es la mejor y no puede ser trasladado porque su estado es tan frágil que las vibraciones en el aire o carretera podrían destruirlo. La solicitud del presidente López Obrador sobre el penacho no es nueva, pues ya se había intentado en otras administraciones, una de ellas en 2012, cuando se buscaba que el objeto viniera en calidad de préstamo. Sin embargo, los expertos señalan que la Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos es muy clara cuando señala que si los bienes llegan a pasar por territorio mexicano, en automático se generaría su repatriación, por lo que un posible préstamo no es viable, ya que el gobierno mexicano tendría una posibilidad de quedarse con el bien, pero generar un conflicto internacional.